Mi nombre es Gerardo Flores y yo soy investigador del Centro de Investigaciones en Óptica. Soy responsable del laboratorio de percepción y robótica del CIRU. Y el área en la que trabajo es básicamente robótica, sistemas de control, visión e inteligencia artificial. Estas cuatro áreas son importantes hoy en día, pero las cuatro mezcladas para llegar a resultados interesantes. Tenemos un robot, un dron particularmente, que trabaja en tareas de agricultura de precisión. Nosotros estamos básicamente interesados en agricultura y en salud. La jefatura que estoy llevando se llama Jefatura de Oportunidades Nacionales. Y esta jefatura forma parte de otras tres. Una jefatura de ciencia básica y de frontera, la jefatura de desarrollo tecnológico y la jefatura de oportunidades nacionales. Están alineadas con lo que ahora el CONACYT quiere llevar a cabo. Es apoyar la investigación de ciencia básica y de frontera con vistas a desarrollar o atacar problemas. Problemas nacionales o oportunidades nacionales, como la que queremos llamar a Carencio. Primeramente queremos atacar problemas regionales y posteriormente nacionales. A mí me sorprende cómo luego atacamos un problema, pero ya estamos compitiendo en paralelo con prácticamente todo el mundo. Entonces tenemos que sacar los resultados muy, muy rápidos, porque si no nos vamos a quedar atrás. De las actividades primordiales de los CPIs, en particular del CIO, es la formación de recursos humanos. Desde mi punto de vista es lo más valioso que tenemos. Más allá de los proyectos, artículos, investigaciones, creo que lo más valioso son nuestros estudiantes.